En tu cielo mi piel, te mueres igual que a él Y es por ti, por lo que yo quiero vivir Me importa si piensas en mí, de donde puedo cumplirte Perdóname, por ahora no sea yo de hoy Quisiera decir que hoy, tu sueño poderte alcanzar Perdóname Si no, tan solo es una emoción No siento que mi corazón se ahoga en el mar de tu amor Y yo, tan solo es un atardecer Que un hueco en tu cielo mi piel, se mueren igual que ayer Y es por ti, por lo que yo quiero vivir Me importa si piensas en mí, de donde puedo cumplir Perdóname, por ahora no sea yo de hoy Quisiera decir que hoy, tu sueño poderte alcanzar Perdóname Perdóname, perdóname mi amor Te quiero Perdóname, perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor Y es por ti, por lo que yo quiero vivir Y es por ti, por lo que yo quiero vivir Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Gracias por ver el video.